Ya se ha abordado con las autoridades del área, la directora de educación primaria y la supervisora han visitado la escuela, han hecho las contrataciones, hay videos que han aportado a los padres y hay alguna cuestión de esta, pero yo quisiera que usted me permitiese no profundizar cosas que están en el expediente para no generar controversias después con quien lleve adelante la defensa de la persona, porque debemos garantizar primero en el Estado de Derecho el debido derecho de defensa, debemos garantizar lo que nuestra Constitución plantea, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lógicamente la persona tiene acceso también al uso de la ley de licencia médica, está con carta médica y nosotros esperamos a la brevedad que el Departamento Jurídico del Ministerio lleve adelante el dictamen que hace falta para emitir la resolución y poder ya encauzar esto como corresponde. Gracias. 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 Gracias.